Quiero que me recuerdes No, no es un capricho, no, no, tan solo es algo que te quiero pedir Póngela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Tú, de a otro amas, porque te hieres si sabes la verdad Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Me voy, pero me llevo de ti, el amor que por ti yo sento me